qué tal gente bienvenidos a una vídeo reacción pero ahora del primer tráiler oficial de matrix resurrections y resurrecciones no rezo tal vez no tenga ni idea pero de matrix es una de las pocas franquicias de las que me siento con la suficiente autoridad como para hablar incluso para hacer vídeos especiales o hasta documentales pero tampoco cuento con el suficiente marketing o bibliografía por así decirlo aunque abunda en internet como para hacer demasiado contenido sobre esta saga sin embargo puede ser que la presión de la cuarta película reavive un poco el debate la conversación sobre la saga así que igual empezamos a ver más contenido de este en el canal por las dudas aviso ya en el final del vídeo habrán enlaces a los vídeos que hay sobre matrix en el canal ayer subí la reacción a los teaser trailers que están en la página what is the matrix puntocom y la verdad me dejaron con muy buenas ganas igual hasta hasta disfruto más de este trailer un análisis más detallado igual será será uno será el próximo vídeo que haga sobre matrix así que bueno vamos a ver a ver a ver qué tal estoy casi seguro que me va a gustar porque lo poco que vi ya ya me gustó va a ser un enfoque nuevo sobre sobre todo la función del elegido y sin particular y trick right now can you tell me what happened i've had dreams that weren't just dreams am i crazy we don't use that word in here hi have we met ¡Suscríbete! ¡No! 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 Dos cosas que me llamaron la atención mucho fue el paralelismo de las pastillas azules con las drogas, con los medicamentos, drogas en general. Pero luego estaban las pastillas rojas en el baile que les ofrece esta especie de morfeo más joven que tiene también un paralelismo con las drogas LCD. Digo que es un paralelismo del LCD porque es un baile y en un baile sabemos los tipos de pastillas que suelen rondar bastante diferentes a los medicamentos, ¿no? En cuanto a la intención con la que son fabricados. Y me llamó la atención también porque recordemos el significado que tienen las pastillas rojas y azules. Si las azules son los medicamentos que son los que te mantienen aplacado y dentro del sistema, igual el paralelismo no está tan equivocado. Y luego la roja que es lo que te hace liberarte del sistema es la LCD. Es igual un mensaje bastante peligroso y erróneo decir que si usas drogas psicodélicas igual estás por fuera del sistema. Vamos a ver cómo lo implementan, ¿verdad? En la película después hay muchas cosas rápidas que suceden. Que este Carrie Ann Moss me convence mucho, le da autoridad, no sé, a la película. Obviamente está el tema de la reencarnación que creo que el hindú, no me acuerdo bien, uno de estos programas exiliados que en la parte del subterráneo en Matrix Revolutions le menciona el concepto del karma y no me acuerdo eso de la reencarnación pero obviamente han reencarnado tanto Neo como Trinity porque se recuerdan pero no se reconocen en el momento. Y bueno luego está el tema de la tecnología que sobre todo eso fue una de las primeras cosas creo que me hizo sonreír en el video. Que es también lo mencioné en un video que probablemente lo estoy poniendo acá ahora para que no te lo pierdas. Que es un paralelismo que yo hice hace pocos meses la verdad sobre cómo Matrix representa a los sistemas de control y que hoy en día uno de los sistemas de control más grandes y poderosos que hay y que alcanza a todos son las redes sociales porque después el consumismo y el materialismo se transporta bastante por esas vías, la vía de las redes sociales. Esta escena sin más sin ir más lejos me recuerda al final de Matrix Revolutions cuando el oráculo le dice a Cathy a la niña pequeña hindú que Neo logró no quiero spoilearles la verdad Matrix Revolutions si no la vieron pero terminan en un parque acá mismo no hay un parque pero la iluminación y todo indica que es el mismo lugar y que empieza ahí es como decir hey mira vamos a retomar exactamente donde lo dejamos el gato que representa al déjà vu este es el actor de Buffy no 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 es uno de los actores de Buffy acá obviamente niño está recordando su vida pasada wow una especie de posesión digamos no sé si de un programa o se está convirtiendo en uno de los agentes el bullet time obviamente tiene que estar el bullet time parece y parece ser Neo ahí que está bueno lo están extrayendo del sistema de la Matrix misma Neo Morfeo aquí disparando con armas que creo que manejaba Morfeo también es que son los mismos lentes para mí que es una reencarnación de Morfeo puede ser que se repita la escena del pasillo o algo parecido trinity con la primera escena de la primera película aunque no recuerdo esas esas ataduras a mí me convencen los efectos especiales a mí me convencen no son revolucionarios como lo fue la primera en 1999 pero con esta escena no sé cómo lograron para dejarlo igual seguramente con efectos especiales porque seguramente que Keanu Reeves no se afeitó la barba es algo que ya está en él es intrínseco a él así que creo que no lo vamos a volver a ver afeitado hey los lentes con ese color representan al sistema a la Matrix porque en las primeras películas el color verde que se nota siempre en el talonaje de la película se usa cuando están en la Matrix todo suele tener un tono verdoso y la pero es que la pastilla azul la que te hace permanecer dentro de Matrix es que el color azul en las primeras tres películas se utilizaba para las escenas en la realidad pero claro siempre estuvo las teorías locas de que incluso la realidad fuera otro sistema que la Matrix misma usa para hacerte creer que te has independizado del sistema pero aún sigues dentro de él pero eso ya es buscar demasiado las cosas me parece Carrie and Moss no envejece no es que esté igual pero se mantiene muy bien él Alice en el País de la Maravilla por la temática Lana Wachowski había mencionado en el video anterior que no están involucradas las dos directoras Lana y... ay no me acuerdo... no me acuerdo... iban a mencionar acerca del efecto del espejo agua que se nota el avance tecnológico si comparas las escenas los efectos especiales del 99 con esta y hay otro efecto también que me gustó como lo mejoraron el efecto sonoro pero no es eso solo eh el efecto sonoro me gusta como se mantiene lo que no me gusta del actor de Morfeo es que me recuerda a... ay este cantante famoso de Estados Unidos bueno... por lo menos no me acuerdo del nombre eso creo que es una buena señal esa zona me parece que era esa zona la que me gustó como está de... uy como está de animada ah es cierto como se convierten los agentes no sé... estaba bien hecho la de la trilogía original este es como que le dan un toque más... más rápido que película... ah están viendo... están viendo... están viendo la original en el cine... what? o igual no es un cine... no... no creo que sea un cine... Deux... Deux Máquina... Deux Máquina... es un recurso a veces demasiado... usado que es un... ajá... lo hizo un mago... o haber recurso así que tú dices... mmm... está muy sacado de la manga... eso básicamente es un Deux Máquina... Deux Ex Máquina... me gustan estos efectos... pero no sé dónde está exactamente... si está conectado... no... no parece que Trinity esté conectada a la Matrix... parece que estuviera conectada a otro sistema... mmm... este efecto igual no me convence mucho... oh esa pelea... esa pelea creo que me va a gustar eh... no es un análisis cuadro a cuadro eh... estamos deteniendo pero... las cosas que me parecen más importantes... ehhh... parece que intentan recrear la película de Matrix... la original... ahí en el subterráneo... con Neo y el agente Smith... pero el actor no tiene la misma presencia que Hugo Weaving... me gusta que tenga un toque más urbano... visceral... no sé cómo decirlo... que no vaya tan... sobrado... Neo... que es más como un... me estoy esforzando muchísimo por detener las balas... no es como un... sí dale... dispara todo lo que quieras... esto... esto me gustó mucho... este... es el actor que va a reemplazar a Hugo Weaving... estoy muy adentro... estoy muy adentro de esto... espero que lo hayan disfrutado... nos vemos en el siguiente video... Chausitú... ¡Gracias!